hoy el presidente de nuevo emboscado por reporteras feministas que insistían una y otra vez sobre echarle la culpa a él de todos o de algunos feminicidios que se han registrado en los últimos días algunos impactantes muy dolorosos de todos modos le dio una épica callada a esta reportera y a todas las feministas porque habló sobre lo que nadie dice o bueno ellos no dicen la violencia de estas marchas feministas violencia irracional que atenta contra los monumentos históricos a través de pintas al palacio nacional y otros monumentos y bueno la verdad es que recordó el presidente de que se puede manifestarse con paz de manera pacífica y recordó que él él cuando era líder opositor cuando enfrentó un régimen autoritario y donde desaparecieron miles también de opositores él nunca rompió un vidrio y la reportera feminista puso una cara de un gigantesco enojo porque la verdad le habían callado o sea al final él es producto de exitoso de marchas y manifestaciones pacíficas de lucha por los derechos pero de manera pacífica y es interesante esto porque todo arranca desde antier no de la semana pasada cuando lópez obrador llama a las feministas a que si se van a manifestar pero que no hagan pintas algo que realmente ha sido muy criticado en redes sociales porque pues si se entiende claro no el genuino la genuina lucha de mayores derechos de mujeres pero lo que no se entiende es esta violencia irracional que se manifiestan en estas marchas vamos a escuchar al presidente que les pidió a las feministas que ya no hagan pintas también le pido a las feministas con todo respeto que no nos pinten las puertas las paredes que estamos trabajando para que no haya feminicidios obviamente esto que fue se registró el día de ayer ya que se sabía el lo del tema del fátima de fátima no generó que las redes de la derecha los bots de borolas empezaron a activar ah ya ven pasa este caso de fátima y pide el presidente con la manera muy insensible porque lo que dicen es que es muy insensible es muy insensible pide el presidente que no hagan pintas que no le pinten el palacio y bueno como siempre sucede si dices no vas en el sí o llegaron las feministas de nuevo al palacio nacional porque ayer limpiaron porque ayer fue y fueron más tiempo van a este limpiaron pintarajaron ya este lavaron y hoy regresan las feministas al palacio nacional con nuevos botes de pinturas pra y demás limpiezan de nuevo a pintarrajear todo el palacio nacional otra vez un monumento histórico finalmente creyendo que porque yo no entiendo como esta pintarrajeada es este se lucha por mayores derechos de las mujeres todavía no lo entiendo o sea no 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 entiendo ninguna razón no ninguna lógica de ningún tipo salvo nada más vandalizar por vandalizar nada más estar ahí obviamente en la noticia que salga en el reforma que salga en televisa ya aparecen no este amlo feminicida o sea de una manera ahí están poniendo este otra es pintarrajeando allá por cierto vemos arriba como están también pintarrajeadas y de nuevo llegan las feministas a pintarrajear bueno de todos modos también otra vez vuelven a hacer el mismo montaje y una reportera sin embargo en cara al presidente orador le dice intentando justificar la violencia oiga es que como dicen las feministas nos están matando a todas así que que pues tenemos el derecho de manifestarnos violentamente eso es lo que dice la reportera y el presidente la calle de una manera épica tanto así que quiero que vean el gesto de la reportera con un gesto de enojo y de desprecio tremendo porque sabe que le quitaron sus argumentos vamos a escuchar les enviaría un mensaje a las mujeres que están afuera y sobre todo cuando ellas piden que se pueda reunir con grupos de mujeres que puedan hablarle para sensibilizar sobre este tema que es lo que usted los está pero chiquen la pregunta mala leche que se reúna del grupo de mujeres para que ellas sensibilicen a lópez obrador no sea lo que está preguntando la reportera pero vamos a escuchar la respuesta tendiendo el se está atendiendo claudia y aquí está también atendiendo este caso la secretaria de gobernación holga sánchez cordero y todo nuestro respeto y garantías para manifestarse la única recomendación también respetuosa que no se vaya a malinterpretar es que sean manifestaciones pacíficas es que ante ante feminicidios presidente no podría haber manifestaciones pacíficas cuando no sé cuando sigue habiendo mujeres asesinadas es o sea ante feminicidios no puede haber manifestaciones pacíficas o sea tienen que ser violentas dice la reportera que irresponsabilidad de ser una reportera justificando esto pero vamos a escuchar presidente que si yo entiendo que son cuestiones muy graves nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas un régimen que desgració a muchos y nunca rompimos un vidrio o sea es posible protestar sin violencia la no violencia es una opción ¿cómo manifestar el dolor que están viendo ante el asesinato en esas características de una niña de siete años? muy bien lo entiendo pero creo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia y así le dio la épica callada pero vieron la 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 esta esta parte ¿cómo cómo se pone la reportera súper enojada? ¿no? ¿qué qué 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 imagen? o sea con una señal de que finalmente estaba enojadísima encardiacada porque el proveedor la desarmó porque efectivamente el presidente el cuando era opositor claro que era un muy duro opositor radical desde Tabasco yo me acuerdo mucho en ese en ese momento cuando era líder opositor desde el 88 pero aún más en el 1994 que es realmente cuando arrancó su cadera como líder opositor hacía manifestaciones y marchas casi de manera semanal y así como cabe llegaba la gente y nunca me acuerdo nunca desde Tabasco de que hubiera al final violencia quemas pintas o lo que quieran y manden y se iban a frente del palacio de plaza de armas del palacio de gobierno del palacio municipal en frente a instalaciones deportivas nunca hubo nada de esto nada se tomaron los pozos petroleros ciertamente después del fallo del 94 pero el presidente nunca vandalizó quemó o destruyó instalación petrolera si se frenó la producción en esos pozos pero no hubo una vandaliza un vandalismo cuando fue lo de reforma porque también muchos dicen es que acuérdense de reforma si reforma que si no bueno negocios no pudieron algunos abrir otros si pero nunca hubo una pinta un vidrio roto ni nada por el estilo nunca no hay ningún ejemplo de esto nada por el estilo bueno y en el zócalo en donde el presidente era ha sido asistente tampoco hubo nunca en el palacio nacional una pinta de nada de nada no claro habían piñates y lo que quieran y manden pero y lonas pero no había más incluso López Obrador acuérdense de que él él era agredido violentamente él por el régimen salinista en esta famosa puerta de proceso que lo lanzó a la FAMI internacional él sí fue agredido pero él nunca respondió y debe recordarse también porque ahorita se habla mucho así del feminicidio y no es minimizarlo pero cuando era había en el 94 Salinas era presidente lo que había era un régimen represor y autoritario como nunca Salinas desapareció y asesinó a cientos o miles de líderes opositores por cuestiones netamente políticas el presidente siempre estuvo en riesgo de muerte en ese momento y se aguantó y hacía manifestaciones y nunca llegaba a ese extremo entonces claro que se puede hacer manifestaciones pacíficas aquí en todo el mundo incluso las mayores revoluciones han sido pacíficas por ejemplo acuérdense la no violencia de Gandhi llevó a la independencia de la India y vámonos 2020 años para atrás Jesucristo también era un revolucionario a través del perdón a través de la paz nunca nada por la violencia es importante señalar que la verdad es que ahí sí creo que Orador le dio una buena callada a las feministas y a sus voceras bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete dale like para que más personas lo vean te acuerdo que ya están disponibles las últimas playeras de el ganso patriota cómpralas en la dirección en este enlace o en la descripción de este video también te dejo el enlace que tengan un buen día nos vemos en el otro video ¡Gracias!